Saray, contigo cerramos la cata. Adelante. ¿Qué me he perdido? Te has perdido algo grande. Un pájaro muerto lo hartó de un plato. Mira, te voy a ser franco, ¿vale? No he visto tu cocinado, pues yo he estado cocinando. No he visto lo que has hecho. Mira, yo que le faltes al respeto a mí, que lo has hecho. Que le faltes al respeto a tus compañeros, que lo has hecho. Que le faltes al respeto al programa que te has adaptado. Y a los 28.000 candidatos a entrar a estas cocinas. Evidentemente no se puede hacer. Entiendo que no quieras cocinar, que te rindas. Lo entiendo todo. Pero lo que haces es que este producto no tiene justificación. Ninguna. No, yo no me reí de vosotros. No he acabado de hablar ni se te ocurra abrir la boca. Ni se te ocurra. Porque no tienes nada que decirme. Nada. Absolutamente nada. Porque nos hemos equivocado terriblemente contigo.